Música Bienvenidos de vuelta a Panorama Solo en los últimos 15 días, escuche bien, en nuestro país se han producido 6 movimientos sísmicos Y estamos hablando de las dos últimas semanas Uno en Trujillo, otro en Lambayeque el pasado 24 de marzo En Lima el 25 de marzo Dos en Piura, uno apenas esta semana Y el último este martes en Moyobamba La mayoría entre 4 y 5 grados en la escala de Richter Mientras todo esto ocurre, los sismólogos no se cansan de advertirnos que tenemos que estar preparados Para un sismo que podría ser de mayor magnitud Algunos incluso hablan de que este podría ser de 8.6 Debido a que Lima viene viviendo una especie de silencio sísmico que ya es necesario que libere energía ¿Estamos preparados adecuadamente? ¿Qué zonas son las que se encuentran en situación de inminente riesgo en nuestra ciudad? Karina Novoa con un elocuente recorrido por estas zonas Sobre todo aquellas de mayor peligro de la mano de quienes mejor conocen este tema No, es solamente el sábado Un temblor de gran proporción se está suscitando Por favor la calma, pedimos la calma 12 con 48 minutos exactamente Amigos, por favor, mantenga la calma Nosotros también estamos aterrorizados Hay que mantener la calma Sí, sí, es un terremoto Esta es una proporción extraordinaria Estamos a la espera de un silencio fuerte Podría llegar a ser hasta de 8.6 Sabemos que llegará y que sería de consecuencias catastróficas Por la falta de prevención Por los suelos inestables Y la altísima informalidad en las edificaciones Mucho se ha dicho sobre un posible terremoto De grandes proporciones en Lima Sin embargo, esta es la primera vez Que se habla de las zonas en riesgo De las urbanizaciones más vulnerables De las calles de varios distritos de Lima Donde el peligro es altísimo Han construido sobre un suelo que no es normal Un suelo que no debía ni siquiera haberse permitido La licencia de construir casas Y menos aún edificios Porque si ustedes se dan cuenta Todo esto está asentado sobre un relleno sanitario inorgánico ¿Sabe si usted vive en alguno de estos lugares? Si trabaja o estudia en una de estas calles Se encuentran en toda la capital En exclusivos distritos o humildes asentamientos humanos Pobres y ricos En el mismo mapa de los suelos más inseguros en la capital Pero ojo, no baje la guardia Que las malas edificaciones y la falta de prevención Matan y ambas se esparcen en todo Lima Estoy viviendo en el lugar menos seguro de Lima Límite San Isidro, Miraflores Es una zona que de verdad no sé si dure el próximo sismo En el caso de un terremoto muy fuerte Se puede desprender En el material sí se puede desprender Y pueden quedar las bases del edificio en el aire En el aire, exacto Llega la inacción de los alcaldes limeños Los supuestos abanderados de la prevención En cada distrito Junto a la inquietante falta de conciencia De muchos de los que están en inminente peligro Lomo de Corvina Según este estudio de peligros geológicos Del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico Este suelo pertenece a la categoría 5 El peor de todos El más inestable en caso de terremoto Conformado de pura arena Se ubica en Villa El Salvador Y aquí viven 25 mil personas Todos los expertos coinciden En que se debe reubicar Al íntegro de esta población En el caso que haya un sismo Este suelo se va a movilizar internamente Puede ser como remolinos internos Como esto es pura arena Este efecto va a hacer que las casas Que estén encima se hundan Se han hecho excavaciones De hasta 10 metros de profundidad Y solo se encuentra arena Los cimientos de las casas No tienen un lugar compacto Para asentarse Están en el aire Sandra Villacorta Geóloga del Ingemet Explique exactamente Lo que pasa debajo De cada una de estas viviendas Del porqué Del alto riesgo de colapso Durante un sismo Está rota esta escalera Mira acá pasa El proceso de arenamiento Así pongas tú Esas llantas O muros No puedes evitar El avance de la arena Claro pero Esto ha pasado sin terremoto Esto ha pasado así Así nomás Nada de terremoto Es decir En este momento Todas las estructuras Las casas que vemos Tienen así como esto Un hueco Un hueco O sea La arena se va hundiendo Se va hundiendo Se va hundiendo Y se va a quebrar Y en el momento del terremoto Se va a quebrar como esto El piso, ¿sí? Así le pongas en viento Lo que quieras Buenas, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo está? ¿Está construido en su casa? Así es Y para hacer su base Más o menos ¿Cuánto cabó? Uno está a un metro veinte Todo es pura arena aquí Pura arena abajo Todo es pura arena ¿Usted sabe que aquí En Lomo de Corvina Estamos sobre El peor suelo de Lima? Uno de los suelos Que en el momento de terremoto Va a tender a hundirse No, no Realmente no sabía No sabía O sea ¿Qué me recomendaría a ustedes? ¿Que no construya? No Que te vayas a otro lado ¿Que vaya a otra zona? Sí ¿Y si yo no lo hubiera dicho más antes? Acá teníamos ya 15 años Dígame ¿Nunca ha venido la municipalidad A darles una charla A la defensa civil Decirles realmente El peligro en el que está? No, no han venido Esta es otra de las zonas De las zonas de altísimo riesgo En Lima Estoy en el límite de Surquillo Con San Isidro Antes esto fue un relleno sanitario Aquí detrás mío Un edificio que está rajado Por todos lados Producto del hundimiento De esta parte de Lima 180 familias Sobre un relleno sanitario Que poco a poco se hunde Con el peso de las casas Y edificios construidos Este suelo es tan inestable Como la arena en Lomo de Corvina Las pistas tienen ondulaciones Las veredas, rajaduras Y las casas se inclinan Hacia la derecha La sensación de entrar a tu casa Es bastante extraña Siento que me estoy yendo Para este lado ¿Está inclinada? Sí, totalmente Los televidentes no lo pueden ver En este momento Pero yo siento claramente Que mi cuerpo se va Hacia este costado Tú de todas maneras Lo estás sintiendo Para que vean lo inclinada Que está la casa en este lugar Un limón en el piso Todas estas edificaciones Tienen problemas estructurales Algunos tan severos Que varias familias Han tenido que abandonar Su propiedad Estamos en un país sísmico Donde todos los expertos Coinciden que va a haber Un terremoto ¿En dónde estás viviendo? Estoy viviendo en el lugar Menos seguro de Lima Que de verdad No sé si dure el próximo sismo O el que falte Pero ojalá A mí y a mi familia No nos pase nada Por un descuido De municipalidades Autoridades Por permitir Que se construya Un terreno Que no se debe construir Durante un sismo De 8 grados Este será uno De los puntos de Lima Con mayor destrucción Esta es otra de las zonas Identificadas como De altísimo riesgo Estamos en la zona De Pariachi En Atevitarte Aquí el suelo Es pésimo Impera la autoconstrucción Y estos muros De contención Hechos de piedras Estas piedras Se van a convertir En letales En el momento De un terremoto Casi todos los cerros De la capital Están calificados Como vulnerables Pero existen dos Donde se esperan Terribles consecuencias Este cerro En Atevitarte Y la rinconada En San Juan De Miraflores La Pirca Tiene la función De nivelar el terreno Y sobre ese terreno Nivelado Planito Ya levantan Sus viviendas El problema es Que esto Como está suelto Cuando haya un sismo Esto se va a desprender Y se va a caer abajo Y la vivienda Se va a derrumbar Y va a pasar Desde arriba Porque todos Tienen pircas Si Ajá ¿Usted tiene idea De qué hacer Durante un terremoto? Si No sé qué Escapó Vamos a hacer Qué peligrosos ¿Usted sabe Qué hacer En un momento De sismo? ¿Cómo se protege? Correr al frente Nomás será ¿Dónde? ¿Dónde? ¿El cerro? Esperando Voluntar de Dios Lo que sea ¿Usted espera la muerte? Claro ¿Qué podemos hacer? Sin plan de evacuación Sin mochila de emergencia Sin una pizca de prevención Y además Sobre pésimo suelo En este lugar Se esperan consecuencias Terribles Durante un sismo fuerte Sin embargo Estos pobladores Totalmente desinformados No lo perciben así La desidia infinita Y mortal Se respira Por todos lados ¿Usted sabe ¿Usted sabe que este Es un sector De altísimo riesgo Según los expertos? Que todas las casas Deberían ser reubicadas Todas Claro Lógico Porque sin embargo Acá han venido Han venido A Defensa Civil Y han observado Y nos dieron un espacio Para poder vivir Y sí se puede vivir ¿Ya tenemos títulos de propiedad? Mire, hay mucha informalidad Por ejemplo En el sentido De que se hace entrega De títulos de propiedad Sin hacer como mínimo Un estudio de suelos Son exclusivos edificios Caros, bonitos Bien construidos Pero sobre otro De los suelos Más inseguros De la capital Con pequeños temblores Las piedras ruedan Y se desprenden Pedazos de tierra De los acantilados De la costa verde Esos que usted Ve cada vez Que disfruta De un día De playa Y todos los edificios Que vemos ¿Todos están En la misma situación? Sí, porque el material Que forma el acantilado Es un material suelto Inestable No es roca Y además que esto Es riesgoso En caso de tsunami Eso sí Eso sí Con la fuerza que viene Va a chocar Y va a erosionar Y las estructuras Como te digo Van a tener Que tienen una buena Cimentación Van a quedar en el aire En el mejor de las casas En el peor de las casas Van a ceder Y se van a caer Es decir No importa La buena cimentación La buena construcción Porque me imagino Que estos edificios Están bien construidos El suelo Es el problema El suelo Es el problema Estamos a la espera De un sismo fuerte Podría llegar a ser Hasta de 8.6 8.6 grados de magnitud Es lo que se espera En un próximo terremoto En esta Lima Que lleva años Sin un gran sismo Frente a sus costas 8.6 Se trata de un terremoto Sumamente destructivo Que traerá un tsunami Durante el cual No se podrá mantener Siquiera el equilibrio Las comunicaciones Colapsarán Así como los servicios De emergencia Existen estudios Instituciones Y expertos Que trabajan Para reducir el impacto Que tienen Investigaciones Y planes Que pocas autoridades Se dignan A revisar Cuando se les invita A los señores alcaldes O a sus representantes Simplemente no van ¿Cuántas veces El alcalde No sé De Villa El Salvador Que tiene el lomo De Corvina De San Juan Del Urigancho Que tiene tanta Autoconstrucción De Puente Piedra Que hay muchos cerros Han ido Y le han tocado la puerta Y quiero saber Para ver qué hacer En mi distrito Bueno Hasta ahora no Ni uno Hasta ahora no nos han tocado La puerta El estudio Que nosotros hicimos Desde el punto de vista Geológico Y geodinámico Se entregó A la Municipalidad De Lima ¿Y qué avances Han habido? Tú has regresado Después de ese estudio Estás llegando ¿Qué ha habido En estos meses? Nada Defensa civil Es tarea de todos Incluidos los alcaldes Aunque no lo tomen En cuenta ¿Cuántos distritos Tienen zonas De evacuación? ¿Cuántos vecinos Están realmente Organizados Para enfrentar Un sismo? Esta es la Lima Que espera Sin hacer Casi nada Un furioso Terremoto Lo que más mata En casos En casos De terremotos Y estamos Hablando por supuesto De números No es El temblor Propiamente dicho Sino Las construcciones Que colapsan Y terminan Dañando A las personas Es importantísimo Sobre todo En nuestro país Promover Esta cultura De la prevención Tener clarísimo Cuáles son Las vías De salida Frente a un sismo Y contar también Con una mochila Con todos Los instrumentos Las herramientas Y también Las comidas Necesarias En caso de presentarse Una emergencia Momento De hacer Una breve pausa En el programa Al regresar Una leyenda En el valle Del Colca Llamada Sí Ya regresamos Un año después De su muerte Se han escrito Cuentos mitológicos Impreso estampas Con su rostro Levantado una estatua Y creado una ruta Turística En su nombre Siempre ando con él Todos los días Con Ciro Y siempre le digo Que me mande Más turistas Al Colca Sí Rezamos por Ciro Nosotros Siempre Nuestro ángeles